Ya es tarde No quiero soñar No hables Lo que nunca será Mano a mano Con el miedo perdimos Bien Déjame olvidar Como antes Lejos, viejo, roto, tres y nueve Malvín, traición, verdad Mira, sueños, amor Rencor, adiós, copa, ilusión Please chant Religión Con Lejos de este tiempo de pena Escribirás Escribirás Cosas nuevas Miedo De miedo perdimos De miedo perdimos Déjame olvidar Como antes No vamos a subir los abrazos, pasión bajo el gallo de Dios, brófocas, fotos, alegría, música, imaginación, conceptos, parida, apresencia, admiración, complicidad, amistad, promesas, esperanza, ganas, rambla, amor. Ya es tarde, no quiero soñar, no hableis lo que nunca será. Ya es tarde, no quiero soñar, no hableis lo que nunca será. No quiero soñar, no quiero soñar. Ya es tarde, no quiero soñar. No quiero soñar. Gracias. 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 Gracias.